...yendo con fuerza en Dortmund, empieza ya el partido, empieza sirviendo el lejeaje que jugará de derecha a izquierda de sus imágenes. Derecha, ahí va el jugador belga, la pone al segundo palo, cuidado que puede encontrar remates, Bartra el que la saca de cabeza. Odidia, se ha equivocado Marc Bartra, ha medido mal ese balón, Odidia que la juega para su compañero, cuidado, Prillovi, gol, 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 gol. Gol, marca Alexander Prijovic y a Dortmund 0, Legia de Varsovia a 1, que bien lo hace Odidia, que mal mide Bartra ese balón Odidia que la cede para el delantero y como pone el exterior Prijovic, que bien el ex del Sion Para anotar el 0-1 podría pedirse falta, Bartra no lo hace No reclama que Odidia le haya puesto la mano en la espalda El recurso aquí vemos como saca Prijovic, que es exterior Veiden Fela que estaba completamente tapado por Quinta Y él no lo ve claro, prefiere retroceder sobre Castro Castro más a la derecha para que se incorpore Rode, Rode a la frontal para Dembélé Cuidado se va en el segundo palo, gol, 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 gol Gol del Borogawa Una buena jugada colectiva Del Borussia Dortmund Rode para Dembélé, este de primeras, maravilloso El pase con Rosca al segundo palo Y por ahí apareció el ex del Manchester United Para el Nipón Quinta, que mete la cabeza, cuidado que se está animando ahora El Borussia, Ousmane Dembélé Dembélé en la frontal, la deja, cuidado que tiene mucho espacio de nuevo Gol, Kagawa, 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 gol, 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 gol ¡Gol! Hace uno y medio y van perdiendo El Dortmund ya va ganando Borussia Dortmund 2 Legia de Varsovia 1 Dos asistencias además de Ousmane Dembélé Aquí vemos el buen movimiento de Kagawa, como se abrió un hueco y con su izquierda que devuelve la normalidad. Ahí va el capitán, marca jugada, brazo izquierdo en alto, al segundo palo, gol, 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 gol. Gol, el error de Rados, la Usierniak. Ahí es, pero la verdad es que habría que buscar en los anales para saber si se había producido algo similar. Tres goles en menos de cuatro minutos. La media es espectacular, la salida del guardameta es malísima. Siernia, que le permitiera apuntar a una recuperación, pero ha necesitado volver al Borussia como Shinji Kagawa. Cuidado ese balón para Pulisic, cuidado, gol, 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 gol. Gol de Alexander Prijovic, qué loco. Porque parecía que era un error Odidia, que la pone a la derecha para Beresinski. Prijovic que llega muy mal defendido. Guinta que llega tarde a rematar, a tapar, perdón. Aquí vemos la pasividad de toda la def... Martín Strombergson, que señaló la infracción. Juega Radovic, el serbio, el balón le cae a Guillerme. Guillerme que le va a poner cuidado, que entra absolutamente solo Prijovic, Prijovic, Prijovic al larguero. Y qué hace Beidenfeller, es incomprensible. Aquí vemos el pase de Guillerme, buenísimo. Tienen la lección bien aprendida los polacos. Y aquí vemos cómo Beidenfeller en lugar de coger la pelota, pues saca una especie de chilena. Para alejar el balón y casi la deja muerta. Cuidado que ya estamos en la otra área. Marco Reus para Dembélé, 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 Dembélé. ¡Bien! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del 3-3! Se adorme un 4, Legia de Varsovia 2. Aquí vemos el balón que pone Nuri Sahin con la izquierda para Marco Reus. Reus que la deja atrás para la llegada de Dembélé. Qué bien regatea Dembélé y con la izquierda chuta. No está muy acertado Sierniak, porque el remate tampoco es que fuera muy duro. Pero no es capaz ni de atajar, ni tampoco de desviar el disparo. Con lo cual se acaba alojando. El balón que pone Gonzalo Castro para Rode. Rode hacia atrás de nuevo para Castro. El balón le cae a Kagawa. El Japón es la deja hacia atrás. Nuri Sahin, Nuri Sahin que la va a devolver para Kagawa. Tiene espacio. Reus, 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 gol, 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 gol. El Reus hace el 5-2 para el Borussia. Habrá que repasar las estadísticas. Pero es uno de los partidos de la Champions con más tantos en la primera parte seguro. De eso ya se encargarán los amantes de las estadísticas. Balón que toca con el pecho Sahin. Pelota a la derecha. Por ahí llega Radovic. Radovic que espera la llegada de sus compañeros. Dribla Paslak. Radovic que va a centrar, le pega con el exterior, pide penalti. Levanta las dos manos. Llegar el belga. Aquí veremos la jugada repetida. Pues la mano es clarísima de Nuri Sahin. Por el Rode. Rode hacia atrás. Para Castro. Castro con el exterior para Reus. Reus, 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 Reus. Había fuera de juego. Pues no había. Se ha equivocado el árbitro asistente. Parece que salía en línea Marco Reus. Servio. Radovic que tiene a Prillovic al espacio. Prefiene jugar con Guillerme. Es Prillovic el suizo que va a centrarla. Pone el punto de penalti. ¡El remate! ¡Qué buen cabecela! ¡Qué buen remate de cabeza! Ese balón. Que lo recupera el Legia. Va al suelo. Nuri Sahin. Partida. Fue el que está firmando el turco alemán. Cuidado Pazlak. Pazlak que la pone dentro del área. Para Kagawa. No ha podido rematar. Viendo. Es Castro. Castro que busca filtrar ese balón para Dembélé. Dembélé que puede encarar. Dembélé que la pone dentro del área. Remate de Reus. Gol, 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 gol. Llega el 6 a 2. Aquí vemos el pase para Dembélé. Qué bien lo hace el francés. La pone con la izquierda. Nadie sigue la marca de Reus. Y además el que levanta la mano normalmente es el que pierde la marca. Que está absolutamente solo. Quería balón. El alemán. Cuidado esa pelota. Va a salir en velocidad. Radovic. Se incorpora al ataque Radovic. Qué bueno el desplazamiento sobre la otra banda. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Pervena de Legia se está contagiando al Borussia. Está haciendo un bagaje defensivo realmente lamentable en la noche de hoy. El pase de Radovic es espectacular. Para la llegada de Kucharzig que define espectacularmente delante de Beidenfela. Un brazo por delante, no había motivo para la cartulina A no ser que se interpretara que se cortaba la contra Cuidado de ese remate Embele jugando para Castro precisamente Balón por encima para Bameyang Bameyang que la deja de cara, se va al suelo Félix Mitro sueco Strombergson que no vio absolutamente nada Y aquí vemos a Paslak Que quería rematar y entre el guardameta Sierniak y Pazdan Enviando un balón largo sobre Pulisic Pulisic que tiene a Schurle En el otro lado, Abameyang al palo El Legia que lo vuelve a intentar Pelota para Radovic Radovic que puede intentar driblar dentro del área Radovic que no lo tiene claro La pone en el punto de penalti La para de espaldas Nikolic Sigue ganando en el estadio del Sporting de Lisboa Sporting de Lisboa, cero Real Madrid Aquí vemos el palo Por la parte derecha El jovencísimo jugador Que encara a su par Que se va, que tiene a tres jugadores Que entran en segunda Schurle Y el segundo remate Sí que es gol, 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 gol Y a este no se le puede dar la culpa a Vartra Top Se da la vuelta Pulisic Buena mano ahora De Siena impidiendo Buen movimiento del estadounidense Le salió el disparo Obameyang Que se va hacia adentro La deja para la subida De Marco Roos Gol, 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 gol o no? del Borussia Dortmund Borussia Dortmund 8 Legia de Varsovia 4 Yo la verdad que no recuerdo un resultado similar en UEFA Champions League A ver si nuestros aficionados en las redes sociales nos echan una mano porque la verdad